Tener posicionado en nuestro negocio en buscadores como Google de la manera adecuada es una de las claves en una estrategia de marketing digital y para ello se recurre al llamado SEO, que es el acrónimo de Search Engine Optimization, que es el trabajo que se realiza para hacer que una web aparezca de manera orgánica, es decir, sin pagar a Google, cuando alguien busca determinada palabra clave en el buscador. Ten en cuenta que los ratios de conversión a venta de las estrategias de SEO son muy altos, pero eso no se consigue de la noche a la mañana, sino que debes trabajar de la mano de un profesional la estrategia SEO más adecuada para tu negocio y todo ello muy alineado con una estrategia de marketing de contenidos, ya que no olvides que lo que debes posicionar son los contenidos, no solo trabajes las páginas estáticas de una web, que además en muchos casos no será ni casi posible posicionarla. Para ello, hoy te quiero regalar este libro en el que te cuento estrategias y tácticas de posicionamiento web para que puedas mejorar los resultados y tus clientes te encuentren en Google cuando te necesitan. Descárgatelo ahora desde aquí arriba o en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo.